¿Qué tema nos vamos? Saludando a la banda de Portland, Oregon La banda de Las Vegas, Nevada La banda de Nebraska Nos vamos con el éxito más tocado, más viralizado, ¡hoy! Tomás, Tomás Morales Este tema lo tocaron en la ciudad de Nueva York En la ciudad de Oregon, Los Ángeles, California ¡Hoy San Francisco, California! ¡Fastu Quiroa! ¡Estrellas Power! ¡Vamos a bailar! ¡Fastu Quiroa! ¡Póngale sabor! ¡Lili Suazo! ¡Toda la banda! ¡Venga con sabor! ¡Un poblano Nueva York! ¡Una iguana en California! ¡Sabroso! ¡Venga con sabor! ¡Sabroso! ¡Próximo domingo! ¡Perla Caribe! ¡Internacional Bachito! ¡Sonido inesperable! ¡Son sabroso! ¡Sonido ginger! ¡Sonido a los copos! ¡Venga con sabor! ¡Venga con sabor! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡La chica del vestido! ¡Limón! ¡Mmm! ¡Mamacita! ¡Venga con sabor! ¡Sabroso! ¡Y la chica de negro! ¡Mmm! ¡Mamacita! ¡Apachurro! ¡Póngale sabor! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Sonido chiripas boys! ¡Ayer Nueva York! ¡Mario Vatos Combat! ¡Y toda la ventomanía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Póngale sabor! ¡El bombón sonidero! ¡El bombón sonidero TV! ¡USA! ¡Sabrosito! ¡Toda la banda! ¡Potland Oregon! ¡Que no quiera a los poblanos! ¡Que son tóxicos! ¡Todas mienten! ¡Póngale sabor! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Angie Corazón! ¡Baila gozo! ¡Goozo! ¡Que gozo! ¡Que gozo! ¡Escucha Angie! ¡Mmm! ¡Mamacita! ¡Vamos a bailar! ¡Y los poblanos! ¡Son tóxicos! ¡Nomá! ¡Somos los más fieles! ¡Sabor! ¡Que paso Panchito! ¿Eres fiel o no? ¡Sabor! ¡A huevo punto com! ¡Sabor! ¡Sabor! Un poblano Nueva York Estrellas Power El Muñeco Toda la banda de Puebla Y Zúcar de Matamoros ¡Póngale sabor! La famosa iguana Sonido super changa Sonido super changa Sonido carrusel Sonido la guayaba Sonido la potranca Sonido chiripas boy Allá en Nueva York ¡Sabor! ¡Sabor! Ahí está para Maribel Toda la banda de Nicaragua Louame Misman Mamacita ¿Es más? El bombosoIL de Etero Ittero El Internacional Fromchito ¡Sí! Toda la banda es en la tienda de la caneca Sabor Se va La banda de Nebraska Escucha que sabor La china guapa Mamacita La banda de Izúcar de Matamoros E-A 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 Mamacita Agüevo Chabón Hasta ahí nada más Nos vamos hasta la cabina rápidamente